En el siguiente video tutorial para Academia Android se describirá un proyecto realizado con el motor de videojuego Unity junto con las herramientas Make Human y Blender para la creación y modelado de un personaje con forma humana. A continuación realizaremos una breve presentación en el que enumeraremos los diferentes elementos necesarios para la creación de dicho proyecto. Comenzaremos indicando que el proyecto se llamará Personaje Unity, en el que en primer lugar necesitaremos el motor de videojuego Unity donde se implementarán y construirá tanto el escenario como el personaje que anteriormente se ha creado. También será necesario el software de modelado 3D Make Human que nos proporciona las herramientas necesarias para a partir de una malla con forma humana modificar los diferentes parámetros de los rasgos del personaje. También será necesario el software de diseño gráfico Blender que permite la mejora de las texturas del personaje creado anteriormente. Otro elemento necesario para la implementación de animaciones en un personaje dentro de Unity sería el paquete RAW Mockup Data. Es un paquete totalmente gratuito que es posible descargar desde la Asset Store de Unity donde podremos encontrar las diferentes animaciones que utilizaremos con el sistema Mechanim de Unity. Comentar que Mechanim es el sistema de animación en Unity para el control de los movimientos del personaje. Aquí se puede apreciar una imagen del proyecto donde podemos contemplar la estructura del mismo formado por un escenario y un personaje que se muestra dentro de la ventana de Scene. Esta sería la pantalla de edición del software Made Human con el personaje creado. Y por último tendríamos el personaje importado al software Blender donde poder solucionar los problemas de textura. Una vez finalizada la presentación nos centraremos en el software Made Human. Para finalizar comprobaremos el funcionamiento del videojuego. Si pulsamos hacia adelante el personaje comenzará a correr permitiéndonos girar en ambas direcciones. Si vamos hacia atrás dará pasos cortos permitiéndonos también girar en ambas direcciones y asignándole una animación para el salto del personaje.